La sociedad en que vivimos es ser hombre o ser mujer, y no porque te haya tocado un marido machista o no machista, sino porque la sociedad es machista en sí misma, ¿no? Pues nos quedamos con eso, Blanca, que estaremos en contacto. Muchísimas gracias y que disfrute ahí por el puerto de Canda. ¿Se ha abierto el día o sigue nublado? Bueno, estuvo bueno, se ha cerrado un poco, pero bueno, estoy de manga corta y tal, se está bien aquí. Se está bien. Bueno, pues a disfrutar. Muchísimas gracias, Blanca. Un saludo. Pues ahí estaban, y seguimos contando historias, y seguimos, en este caso, con otro contador de historias, porque además, nuestro próximo invitado a esas historias les da forma poética, algo nada fácil. Hablamos y les invitamos a una exposición que está en la Casa de Cultura de Grau desde hace unos días, y va a estar todavía hasta el próximo 30 de mayo. Hablamos, precisamente, con el responsable de esa exposición, que, como decimos, también cuenta historias en forma de poemas. De hecho, estuvo aquí presentando su primer libro de poemas, Poemas de Ciertos Días, y teniendo en mente ya un segundo libro de poesía, él ha preparado esta exposición que ahora mismo puede verse, como decimos, en grau. Es una exposición en la que hay poemas, porque, precisamente, esos poemas en la mente de nuestro invitado está, que forman parte de un segundo libro. Pero, además de poemas, vamos a ponernos en situación. Digamos que puede ser un cuadro con pinta de libro, ¿no? Una hoja con un poema y otra hoja con una ilustración. Ilustradores asturianos participan también en esta exposición. Hablamos con Efren Cañedo. Él es, bueno, pues, estudiante, poeta y músico, porque esta música que han estado escuchando de fondo también es obra suya. Efren Cañedo, hola, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Hola, hola de nuevo, y hablamos en esta ocasión de una exposición, pero de poemas. Así es, de poemas y de ilustraciones. Como bien comentabas, es fácil imaginar dos páginas de un libro, en la izquierda un poema y en la derecha una ilustración. Las ilustraciones tienen que ver con los poemas, fueron realizadas a posteriori, y en eso consiste la exposición, 16 cuadros. Lleva por título poemas para Margot. ¿Hay un hilo conductor en esta exposición? Sí, la verdad es que sí. Hay un tratamiento nuevo del amor, creo que es novedoso, a través del amor de Erasmus. Es decir, el amor que tiene que ver con una persona que está estudiando, por ejemplo, aquí, en Oviedo, por poner en un lugar, y la relación amorosa está limitada por el periodo de tiempo que dura esa beca. Entonces, en el momento que termina la beca, el individuo, el amante, se siente abandonado y se siente en la soledad por la marcha de su amada. Entonces, aprovecho ese momento, introduzco un paralelismo con la situación política española, con las consecuencias derivadas de la crisis. Es esa situación, falta de confianza, de ilusión, que tanto oímos en los medios esa palabra, faltas de ilusión, de confianza, de la persona y a su vez de la sociedad, de la colectividad. Entonces, tras ese paralelismo con la sociedad, vuelvo a cerrar, voy a cerrar con una tercera parte, con dos poemas en los que Margot vuelve. Margot vendría a ser el símbolo de la prosperidad, de la burbuja esa idílica que creamos en nuestra mente sobre fenómenos, como pasó con lo de la construcción o como pasa con el amor. Es esa burbuja idílica en la que todo va bien, parece que todo va bien, pero que llega un momento en el que se rompe. Y ahí el paralelismo y la razón de ser de la obra. Como te decía antes al principio, primero fueron los poemas, primero se desarrolló la obra, desarrollé la obra y luego conté con la serie de ilustradores para que hicieran las ilustraciones. Claro, por lo tanto entendemos que primero fueron los poemas y luego las ilustraciones fueron hechas, bueno, pues teniendo en cuenta esa raíz que es el poema, ¿no? Así es. Bueno, nos has contado un poco de qué va esto, pero lo cierto es que lo que quieres es que esta exposición sea un poquito el inicio o el germen de un segundo libro. El primero fue Poemas de ciertos días, que presentaste aquí con nosotros también en este espacio, y la idea es un segundo libro. Sí, así es. Estamos planteándolo a ver cuáles son las mejores opciones que tenemos para lanzarlo. De momento no tenemos prisa porque, como presentamos hace poco el otro libro, Poemas de ciertos días, y ahora hicimos esta exposición, hemos hecho esta exposición, pues entonces tampoco tenemos prisa. O sea, nos lo tomamos con calma y lo que mejor nos convenga será cuando hagamos el libro. Pero de momento estamos tranquilos con la exposición. Hay muchos ilustradores, muchas técnicas de ilustración y con ello estamos. Como todavía tengo ese libro ahí, dentro de unos meses me plantearé qué hacer, pero de momento me centro en la exposición. Bueno, pues ahí está. ¿Sigues contento? Cuando estuviste aquí, llevabas ya un tiempo en el mercado, podemos decir, dos días. ¿Estabas contento? ¿Seguimos contentos? Sí, seguimos contentos. Seguimos, como siempre, luchando por hacer que crezca la venta de libros y hacer que crezcan los lectores de mi poesía. La verdad es que prefiero mirar hacia adelante siempre y luchar por cada nuevo lector que compre el libro o lo coja en una biblioteca y se lo lea. Pero mirando siempre hacia adelante. Muy bien, pues Efraín, nada, que sigas trabajando, música, poemas, exposiciones, todo esto corre de tu mano. Efraín Cañedo, nos vamos a ir con esa música, ese hip-hop, rap de fondo que también es obra de él. Les recuerdo, poemas para Margot en la Casa de Cultura de Grau hasta el próximo 30 de mayo. Y decirles, que no lo hemos dicho en principio, que esta exposición, esta actividad está marcada en el programa de los Sextos Encuentros de Literatura y Artes, que organiza el Foro de Creación y Lectura de la Biblioteca, bueno, pues precisamente allí, en Grau. Efraín, muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Y nos vamos sobre esta música porque es el turno de Javier Asenjo y su espacio, Deja que te cuente, hasta mañana. Deja que te cuente, Javier Asenjo. Veamos, deja que cuente que pasaba el 21 de mayo del 71, a toda página. Así, Renfe nos daba todo un alegrón, anunciaba un nuevo servicio, el Electrotren. Gijón, Oviedo, Madrid, en una hora menos. Así quedaba el trayecto en solo siete horas. Vamos, una jornada laboral completa en tren. Eso sí, con notables confortes e innovaciones. Instalación megafónica, aire acondicionado.